Música 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 Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya Música Música Hey tú, ¿eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al funcionario que ha desviado fondos de proyectos y los ha usado para su beneficio? ¿Al ejecutivo que abusa de su poder con sus subordinados? ¿Al funcionario que infla el costo del proyecto para quedarse una parte? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros impuestos La corrupción nos afecta a todos Di no a la corrupción Denúnciala Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Solamente como un comentario que no puedo dejar pasar antes de comenzar con las noticias Es que un día como ayer, 19 de mayo Café con Voz apareció por primera vez en televisión Nosotros nacimos con un programa de radio en el año 2012 Pero dos años después saltamos a la televisión en el canal 23, canal 99 del cable Y desde entonces Hemos venido dando guerra, diríamos Así que hoy estamos cumpliendo Y nos estaba recordando casualmente El YouTube Los 10 años, ¿no? O sea, pero nosotros comenzamos el 19 en televisión abierta Al día siguiente el canal de YouTube se activó Y aquí está lo que nos mandó a decir hoy, casualmente Aquí está Hoy es el aniversario de tu canal, felicidad Ha llegado muy lejos Imagina todo lo que tú y tu comunidad podréis conseguir el año que viene No cambiéis Sigue así Y ahí está 10 años de haber aparecido En este canal Así que ¿Quién diría? Doña Deikil, ¿quién diría? No, cuando me dijeron que café con voz en la tele Yo dije, no, yo no voy a hacer eso Yo nací en la prensa escrita Me encantaba la radio Por la magia que tiene la radio Y la sigue teniendo a pesar de tanto avance tecnológico Pero la televisión no era una opción para mí No la era Y lo saben bien los que me conocen desde la universidad Saben que no era una opción para mí Pero Dios nos pone a librar batallas donde tenemos que darlas Y aquí estamos, ¿no? Bien Felicidades a todos los que han pasado por café con voz Yo le tengo especial agradecimiento Bueno, a muchas personas Que han apoyado este programa Independientemente de las circunstancias Antes o después Pero sí debo decirle particularmente a Oscar Ortiz Padre No el sapo que trabaja para la dictadura Sino el papá Que fue quien me dijo Hay que hacer ese programa que haces en la radio Hay que hacerlo en televisión Vamos para la televisión Y yo Simplemente como decimos Vámonos pues hueá A ver que saber cómo nos va A ver cómo nos va Y aquí estamos Cómo nos ha ido, Dios mío Bien Y a todos los patrocinadores Y a los periodistas que han trabajado conmigo Y el aporte Tanto de los De los colaboradores De las fuentes Tanta gente, ¿no? Así que muchísimas gracias siempre Yo agradecido de corazón Siempre, siempre, siempre Gracias a todos los que nos están felicitando también El viernes El tirano Salió del sarcófago Pero antes de salir tirando el sarcófago Para hablar del nacimiento de Sandino Y todas esas pendejadas Como dicen popularmente los nicaragüenses Se exhibió la Guardia Sandinista Como un órgano ¿Verdad? Partidario Que no tiene problema En poner el trapo rojo y negro En sus oficinas Doña Díquel, por favor Las imágenes de De la Guardia Sandinista Haciendo alarde ¿Verdad? De que le sirven a un partido A un partido político Que es una mafia criminal En Nicaragua Aquí están Alegres Orgullosos No sé si todos Pero por lo menos Una parte de ellos Orgullosos De poner El trapo rojo y negro Como Su estandarte Y detrás de ese trapo rojo y negro La bandera azul y blanco Porque dice La historia Tergiversada Que la bandera azul y blanco Estaba Mancillada Y que fue la bandera O el trapo rojo y negro El que la rescató Ese es el cuento Para justificar Esa visión Cínica De los criminales Del Carmen Y sus Y sus atláteres Ese pequeño grupo Violento Armado Y despuesto a todos No, pues no están contentos todos Pero ahí están Ahí están Esto fue El viernes El 18 Viernes Bueno Luego Apareció Ortega El sábado fue El sábado El sábado Perdón El sábado ¿Cómo se vestía Sandino? Bueno Todas esas estupideces Que hacen Para esta fecha Pero Ortega apareció Miren como Le ha golpeado El trabajo Del observatorio Opta.com Le ha golpeado Y durísimo Hasta el punto Y ustedes vieron El sorbo El fin de semana No, el sábado Que la procuraduría De la dictadura Saca un comunicado Diciendo No, que lo que están haciendo Es recuperando propiedades No es una piñata De 250 millones Preliminarmente No Están recuperando propiedades Que están vinculadas A temas de lavado Y recuperando El recupere Es un término Que se utilizó En los años 80 Muchísimo Vamos al recupere Están recuperando Propiedades Que están vinculadas A temas de lavado De dinero Narcotráfico Falso De toda falsedad Falso De toda falsedad Porque por ejemplo A mí Que me demuestre Un senutrio Criminal Que mi casa Tiene que ver Con lavado de dinero Que lo demuestre O con narcotráfico O con un delito Pero Ortega Para tratar De justificar Y salirle al paso A la investigación Del Observatorio Pro Transparencia Anticorrupción Dijo esto En estos momentos Han sido incautadas Una cantidad De propiedades Que se movían En el lavado De dinero Propiedades Donde Se Estafaba Para quedarse Con Propiedades De Gente Que De buena intención Quería Vender la propiedad Todas estas propiedades Son varios millones Están en manos Del Estado Nicaragüense Ya El Estado La declaró Propiedad Del Estado Para que Para beneficio De los pobres Para invertirle En todos los programas Sociales Desde vivienda Salud Educación Hay Ortega Rodeado De una pandillita De bailarines Con un servil Como Ronald Abud Es que se llama Ese sapo Bailarín Entre comillas Dice lo que quiere Inventa lo que quiere Porque imagínense Que invento este Dice que Las propiedades Estafaban A los que vendían De buena fe Un invento Absoluto Vos estafas Cuando le compras Le querés comprar A una persona Una propiedad Por debajo Del precio Real Cuando se trata De un lavado De dinero Doña Dickel Lo primero que haces Es soltar Lo que te pidan Porque lo que querés Es lavar el dinero Querés limpiar El dinero No estafar Al que te está vendiendo Vos lo que necesitas Es que Ese dinero Lo que está Sucio A través de la compra Limpiarlo Y te pueden pedir 10 millones Y si 10 millones Cuesta Aunque vos sepas Perdón Si 10 millones te piden Aunque vos sepas Que vale uno No te interesa Lo que te interesa Es que el dinero Se limpie Pero este Tergiversador Este malandrín Criminal Ortega Pues Hace la historia A su manera Y después viene Con el populismo Ya fueron declaradas Para el pueblo Nicaragua ¿Cuál pueblo Nicaragua? Puro cuento Puro cuento Después agrega Una amenaza a los bancos Porque dice que hay bancos Que pues las casas Están prendadas Y que los bancos Le dicen Pérez No puede quitar esto Porque esto está prendado Si algún banco Ha hecho eso De verdad Pues habría que verlo Porque yo no veo A los banqueros Parándose en la dictadura No lo veo De verdad Me disculpan No lo veo Pero puede ser Que Ortega Sigue su invento Para justificar Acciones Propias De su De su Cabeza Que produce Maldad Maldad Y más maldad Veamos Seguridad social Ahí están pegando Brinco Algunos bancos Que Más bien Parecen cómplices De los estafadores Porque no cumplían Con las normas A la hora De entregar Un préstamo Y da la impresión Que allí Y se está investigando Y se está investigando Para Sancionar A todos los que Resulten Culpables Pero lo importante Es que esa Riqueza Más la vida Que está En manos De delincuentes Esa riqueza Más la vida Está En estos momentos En manos Del Estado A disposición Del pueblo A disposición De los pobres A disposición De los campesinos A disposición De la juventud Si ustedes ven Ase cínica Casi se quiebran Los huesos Dándoles en las manos Rápido Para que lo aplaudan Al tirano Si hay una Plata mala vida Si hay una riqueza Mala vida Es la de los Ortega Murillo Y toda su camarilla Otra mentira Dice Los bancos Brincan Dice Porque Le prestaban A los estafadores A ver No me estás diciendo Que se trata De lavado De dinero El lavador De dinero Tiene el dinero En una Caleta En un cuarto En alguna parte Escondido Y llega A donde el vendedor Directamente Le dice Vamos al banco Hacemos la escritura Y usted Depositas tu dinero Y ya se acabó No necesita Ningún préstamo El lavador De dinero El lavador De dinero Tiene plata Que necesita Limpiarla Pero Ortega Inventa Con el objetivo De poner la mira Sobre algún banco Que a lo mejor Que a lo mejor No sé De nuevo Tengo mis dudas Tengo mis dudas Porque los banqueros En ese sentido El tema De las propiedades De los desnacionalizados Han sido Han sido Y han sido Cómplices En acciones Para despojar A la gente De sus propiedades Por tanto A mí me extraña A lo mejor Uno que otro banco Se ha parado Con alguna que otra propiedad Pero no creo Que sea la norma No creo Que sea la norma No creo que sea la norma Porque a lo mejor Como me dice Oña Dickel Hay varias propiedades Que suman millones De verdad Y que la dictadura No está dispuesto A pagarle al banco El préstamo Por esa propiedad Tiene que ser la de A huevo Como decimos Pues Dámela Y me la das Y ya Si no Voy contra vos Porque vos estás A favor de esto No es porque sean Estafadores Ni porque sean Lavados de dinero Es porque la dictadura Es ladrona Son ladrones Desde siempre Nacieron para robar Si no escuchen Una canción Que hizo Manuel Guillén Con los esponjosos Buenísima Le quedó Nacieron para robar Siempre Y justifican Sus robos De la misma manera Poniéndose como víctimas O Poniendo al pueblo Como el que tiene Derecho a hacer O en nombre Del que hacen Sus fechorías Eso es la dictadura Si señor Antes de seguir Nacatamal Nica Recuerden Nacatamal Nica Sabor 100% Nicaragüense Usted ya encuentra La comida Que Que le quite el sueño Ese antojito Que le quite el sueño Usted puede Llevarlo hasta la puerta De su casa Si marca el 786-488-55-53 Sabor 100% Nicaragüense Usted disfruta De Nacatamal Nica Y allá en Canadá O acá en Estados Unidos En 3 días Hábiles Está saboreando Lo que pidió Así que no pierda Tiempo No pierda La oportunidad De quitarse El antojo Nacatamal Nica Le lleva Hasta la puerta De su casa Lo que usted Pida Otra Información Que surgió Este fin de semana Es Que la dictadura Decidió reformar La ley orgánica Del poder judicial Dejó Del poder judicial Y la ley De carrera judicial Todo Para seguir robando Es una cosa Impresionante Roban Roban Y por todos lados Roban Roban Es insaciable El asunto Ahora buscan Cómo robarse Los fondos De pensiones De los trabajadores Del poder judicial Que tenían un fondo De pensiones Ahora se lo pasan Al INSS Veamos cómo lo explica Juan Sebastián Chamorro Le sigue quitando La dictadura Poderes Al sistema Judicial De Nicaragua Ahora Reforman La ley De carrera judicial Y la ley orgánica Del poder judicial Estas son leyes Aprobadas Con La bancada Sandinista Cuando era oposición Precisamente Para quitarle Más poderes Al ejecutivo Y dárselas Al judicial Pero ahora Como no les conviene Le quitan Los poderes Al judicial Básicamente Lo más importante De esta reforma Es el robo Que son objeto Los empleados Los funcionarios Públicos Del poder judicial Porque se había Establecido Un fondo De pensiones Dentro del sistema Así como Se hizo Para el ejército Y para la policía Y se los quita Se pasan Estos fondos Al Instituto Nicaragüense De seguridad Social Es decir Juan Sebastián Chamorro Indica que Ese fondo De los trabajadores Del poder judicial Al que han Contribuido Por años ¿Verdad? Ahora Ese esfuerzo De estar Agarrando un pedazo De su salario Para irlo Metiendo al fondo Ya no lo van a ver ¿Por qué? Porque la dictadura Los dictadores Decidieron que eso Va para el INSS Para ese agujero negro Que se llama el INSS Un fondo Un barril sin fondo Eso que está Quebrándose todo el tiempo Y que la dictadura Le pone un pedazo Aquí repella Aquí repella Ya le mete un hueco Para que no se caiga El edificio Entonces Ese fondo Que es de los trabajadores Del poder judicial Ahora va Para el seguro social Veamos Probablemente Casi por seguro Los funcionarios Judiciales No van a ver El fruto De sus ahorros Que por años Han venido Contribuyendo A este fondo Que además Le daba Préstamos A los funcionarios Del poder judicial A tasa Preferenciable De tal manera De que Esta medida No solamente Está diseñada Para quitarle Poder Al judicial Para quitarle Los ahorros A los funcionarios Públicos Trasladárselos A Lins Donde se los siguen Robando Y por lo tanto Comprometer La sostenibilidad Del futuro financiero De los funcionarios Públicos Pero es que además Lo que motiva Esta reforma A la ley Es oxigenar A Lins Un agujero Negro Sin fondo Que Básicamente Está chupando De todo lo que pueda Conseguir la dictadura Para alimentar El Lins Esta vez Le tocó A los ahorros De los funcionarios Del poder judicial Sigue la robadera Nacieron para robar Definitivamente Impresionante Saludamos a Bruce Matt Que nos envió Hay un super Sticker En el YouTube Gracias a Bruce Un abrazo Y bendiciones Recuerde 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 Que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Son quienes le ayudan A resolver Su problema legal Migratorio Con la mejor Representación Legal 305-221-6433 O escriba Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Asilo Refugio Solicitud De Trabajo Permiso de trabajo Reunificación Familiar Residencia Ciudadanía Lo representa Usted Ante un Ante la autoridad De inmigración Lo representa Ante una corte estatal La corte federal La corte suprema De justicia Es la mejor opción American Immigration Bureau Quiere Visitar su oficina Entonces 8370 West Flair Street Es la dirección Y en la suite Número 108 Ahí lo estará esperando El doctor Oviedo Reyes Y su equipo Murió el dictador De Irán Ebrahim Raisi Murió En un accidente De helicóptero Junto a su Ministro De relaciones Exteriores José Abidomeyan Y otros funcionarios Encontrados Cerca de la frontera En donde Iban A Inaugurar Una presa El líder Supremo De Irán El Ayatola Ali Haminei Anunció Que El vicepresidente De Irán Mohamed Monber Es el nuevo Presidente En fusiones Y que se debe O se debería De convocar A elecciones En 50 días Para elegir A un Nuevo Titular De un ejecutivo Que dirigen A través de una dictadura Porque hay que recordar Que Irán es una dictadura Criminal Gracias a Dios No existe Indicio Para que digan Que esto fue Un atentado O que Estados Unidos Israel La CIA La mesa Y el sofá Mandaron a formar Una neblina ¿Verdad? Y eso provocó Que el Helicóptero Se viniera Al suelo O tuviese que Aterrizar De forma Apresurada Tampoco se puede Decir Que se trató De un boicot Nada de esto Está En línea De lo que Hasta ahora Se maneja Como un accidente Aéreo En el cual Murieron Entonces Raisi Su ministro De relaciones Exteriores Y otros funcionarios De esa dictadura Criminal De Irán Veamos como lo reportan Las agencias Internacionales Las imágenes Dan testimonio De la violencia Del accidente En las montañas Entre los árboles Esto es lo que quedó Del helicóptero En el que viajaba El presidente Iraní Ibrahim Raisi El suelo Del lugar Está ennegrecido Resultado Del incendio Que destruyó La aeronave Este lunes Por la mañana La televisión Estatal Confirmó La muerte Del mandatario El servidor El servidor El servidor Del pueblo Iraní El ayatolá Ebrahim Raisi Presidente De la República Islámica De Irán Murió Como un martín Al servicio Del pueblo Durante Durante toda la jornada Del domingo Los equipos De rescate Avanzaron Con dificultad En la zona Del accidente En unas condiciones Meteorológicas Terribles En este camino De tierra Y con escasa Visibilidad Decenas De equipos Avanzaban A menudo A pie Sin éxito A bordo Del helicóptero Iba también Joséín Amir Abdollahian Ministro De Asuntos Exteriores Ambos Viajaban A la frontera Con Azerbaiyán Para inaugurar Una presa En Mashat Ciudad natal Del presidente Cientos de fieles Contuvieron la respiración Y rezaron Por el líder De 63 años Al mismo tiempo Estallaban Los fuegos artificiales Hubo escenas De júbilo En algunos distritos De Teherán Y también En la ciudad De Mashah Amini Que murió Hace dos años Tras ser detenida Por la policía Moral Por llevar el velo De forma incorrecta El régimen De Ibrahim Raisi Reprimió duramente La revuelta Que le siguió Según estipula La constitución Tras el fallecimiento Del presidente Se esperan Nuevas elecciones En un plazo De 50 días ¿Saben cómo Lo conocían A Ebrahim Raisi Que se relacionaba Con tiranos De todo el mundo Tiranos De todo el mundo No hay Orgullo De Irán De sentarse Con países democráticos A los países democráticos Los veo como fuera Es más Cuando llegó a Nicaragua A Cecínica La dejaron Fuera de la reunión ¿Se acuerdan? Llegó a Nicaragua Y habló Y dijo Y fue a una reunión Con Ortega Y ella quedó fuera Porque Los ven como Los que son Las mujeres Las ven como Cualquier cosa Son criminales Y a las mujeres Los ven como Cualquier cosa Entonces ahí ven Ustedes Este Este Criminal Que ha muerto En este accidente Solo con criminales Ven ustedes Maduro Díaz Canel Solo con dictaduras Se lleva bien Tiene relaciones Con países democráticos Ustedes Este Arce Bolivia Se lleva bien Con Con las dictaduras Ah que lindo Con Lula Si es que Es que No se pierden No se pierden Y no me digan Que Lula es democracia Por favor No me digan Que Lula es democracia Ay Ay Con el matarife ruso Putin Si señor Ay 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 Xi Jinping Que les parece Con eso sonríe Con otro se pone serio O se ponía serio Ahora está más serio Ahora está más serio Aquí está con Erdogan Turquía Que les parece Entonces Algunos de sus Amigotes Reaccionaron En sus cuentas De X Veamos Pongalos ahí En pantalla Miguel Díaz Canel El títere De Raúl Castro En Cuba El partido Del gobierno Y el pueblo De Cuba Lamentan Profundamente La pérdida De un gran amigo Político Admirable Y querido Por su pueblo El presidente De la república Islámica De Irán Ibrahim Raisi De su canciller José Abadim Y sus acompañantes Vamos con la siguiente Eh El Bigotón criminal Deforme Maduro Estoy consternado Ante la dura noticia Sobre el sensible Partida física Del presidente De Irán Ebrahim Raisi A Silia Quien es amiga De su esposa Y a mí nos embarga Un gran dolor Por tener que despedir A una persona ejemplar Un extraordinario líder Del mundo Como lo es Y será por siempre Nuestro hermano Ebrahim Un excelente ser humano Un excelente ser humano Defensor de la soberanía De su pueblo Y amigo incondicional De nuestro país Aquí está la La joyita Que dice Ahí está Los alayatolas Al no sé quién Al no sé cuánto A los barambambán A los badomayán Al no sé cuánto Y dice Hermanos Todos acompañamos De corazón Su dolor En estas trágicas Circunstancias Que ha dejado La partida física De Raisi Del canciller Balalalalán Del gobernador Afazar Bayán El otro Como siempre El cariño Eso es Bueno Esos fueron Los comunicados De los tiranos Ortega y Murillo Ciudadanos Ejemplar ¿Saben cuántas muertes Le pesaban En la espalda A este tipo Desde los años 80 30 mil Ciudadanos Ejemplar Sí Claro Que sí Claro Claro Es el modelo A seguir No se pierda Usted Que es el modelo A seguir Debe estar Ardiendo No con las 70 vírgenes Con las 90 vírgenes Con las 120 Debe estar ardiendo En el infierno Este criminal Así como van a arder Los Los amigotes De él Y hablando de amigotes Ah sí Sí Qué gracia Que fue lo que dijo Este criminal Cuando estuvo En Nicaragua Llegó ahí A volarle riata A los Estados Unidos Y el Maloliente Ortega Ahí al lado De él Con la Particularia Escuchándolo Atentamente Porque Tienen que escuchar A los que lo patrocinan A sus amigotes Criminales Es lo que les queda Y echarle segunda Para parecer Lo más Antiimperialistas Que hay Ustedes Lucharon Contra el Imperialismo Y triunfaron Ustedes Lucharon Contra El saqueo Las exigencias Y deseos Ilegítimos Del imperialismo Y triunfaron Ustedes Durante Todos Esos Años Resistieron Contra Las conspiraciones Del imperialismo Y triunfaron Hemos Presenciado Muchas Muestras De la Violación De derechos Humanos En diferentes Partes Del mundo Perpetrado Por los Norteamericanos Y por el Imperialismo Mundial Estados Unidos Quería Paralizar Nuestro Pueblo A través De las Amenazas Y sanciones Pero Nuestro Pueblo ¿Qué les parece? Eso es lo que yo voy a decir Gracias al expediente Público Porque Ese es un Video que compartió A propósito De la muerte De este criminal 30.000 30.000 Muertes En su espalda Ciudadano Ejemplar Si hombre Ejemplarísimo Segurito Que si Antes de seguir Recuerde que Ben Maroff Ben Maroff Don Mario Vallecillo Y su equipo Está esperando Que usted Siempre Siempre Cuente Con su apoyo ¿Verdad? Para el seguro De vida Con beneficios En vida Si tiene usted Algunas de las 17 Enfermedades Que están cubiertas Recuerde que no se trata De un seguro Sino De dinero En efectivo 305 439 65 24 305 336 48 11 Y además Don Mario Vallecillo Y su equipo De Ben Maroff Insurance Le recuerdan Que tienen Trámites Servicios De trámites Migratorios Personales Durante Todo El año Si señor Llame a los teléfonos De Ben Maroff Insurance O búscalos En sus cuentas De redes sociales Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café Con Voz Súmese A romper El muro De la censura Asumamos La responsabilidad Todos De combatir La censura Que los dictadores Ortega y Muriva Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Piense Piense Por un momento Lo que significaría Estar sin medios De comunicación Independientes Hay que Asumir la responsabilidad Como ciudadano Usted puede Contribuir Con nosotros O cualquier otro Medio En el caso De Café Con Voz Desde 3 dólares Mensuales Usted se puede Sumar A la familia De los Patreon Y superar Juntos El apagón Informativo Para que La verdad Siga Conociéndose Siempre Siempre A través De nuestro Programa Y hablando De De amigotes De matones Y de criminales Humberto Ortega Le brindó Una entrevista A nuestro Entrevistado De más adelante Fabián Medina Colega periodista Para Infobae En primer lugar Déjenme decirle Que nada De lo que Nada De lo que Nada que venga De lo Ortega Saavedra Es bueno Nada En primer lugar Eso Aquí Usted A mí No me va a escuchar Decir Que Humberto Ortega Ahora es una víctima De la dictadura Eso no lo va a escuchar Aquí Ni ahora Ni después Humberto Ortega Es un criminal De guerra Humberto Ortega Es un corrupto Humberto Ortega Es un asesino Y es un ladrón Y jamás Pase lo que pase Con él Por lo menos Luis Galeano Jamás lo va a considerar Un Ahora un perseguido Político O una víctima De la dictadura Porque A mí Se los he dicho Una y otra vez Siempre me ha parecido Que se trata De compadre Hablado Compadre Hablado Juegan al policía Bueno Al policía Malo En la búsqueda De preservar No solamente El poder Sino las riquezas Que amasaron De manera Ilegal De manera Ilegítima A través De robos Tropelías Y fechorías Los dos Saavedra Los Ortega Saavedra Si señor Ah que hay un pleito Con la Chayo Porque si la Chayo Va a ser la que va A tomar el poder Eso es cierto Eso es cierto Porque la Humberto Ortega Quisiera Ser el iluminado No Y de repente Que la gente Diga hombre Porque no es Humberto De ninguna manera Entonces Él Tiene una 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 tercia A muerte Con su cuñada Dice que se reunió Con Ortega Y que bueno Ahora Ahora están hablando Un poco más O estaban hablando Un poco más Y esto tengo Mis dudas todavía Tengo mis dudas Desde este encuentro Allá En diciembre Del 2022 De 2022 Ahí que llegó Ortega Porque se le estaba mal Del corazón Y entonces llegó a visitarlo Esta toma La hizo Alguien adrede Para que se supiera Que el tirano Ortega Iba a visitar A su hermano Humberto No fue un ciudadano Que se detuvo A hacer una toma No Eso lo mandó A hacer alguien Específicamente Para que se supiera Entonces Hay un pleito Y Humberto Ortega Le preguntan Si es opositor No es opositor Tampoco soy De los opositores Él quiere Manejarse En una En un equilibrio Como centrista Nada de centrista Es Hermano De Daniel Ortega Y va a buscar Como Daniel Ortega Gana la partida De cualquier forma Porque si gana Ortega Gana él Si gana Ortega Gana él Punto Dice Yo leo la entrevista Muy buena la entrevista De Fabián Hace sus preguntas Y lo que hay que ver Es lo que responde El cínico El sinvergüenza El criminal de guerra ¿Verdad? Y lo llama O sea Se atreve a decir Que Ortega es autoritario Que es dictador Lo dice Sin Sin Lo dice en medio De sus palabras Se le sale Dice Cuando hay un poder De tipo autoritario Dictatorial Como el actual Que depende muchísimo De la figura De un líder Que ejerce la presidencia Ante la ausencia De este Es muy difícil Que haya una continuidad De grupo De poder inmediato Ahí descarta La Chayo Descarta Laureano Que deben estar Arrecho con él Los dos Porque primero es la Chayo Y después el Laureano Es lo que los quieren Nadie Dice Le pregunta Fabián Ni Rosario Nadie No hay nadie Después de Daniel Y pone en duda Que pueda sostener A esa mafia sandinista Como lo hace Ortega Hasta ahora Dice Dice Humberto Ortega Después En la entrevista Con Infobae Por primera vez Dice de manera clara Que el ejército Sandinista Estuvo involucrado En la represión Del 2018 Dice la Esta es la foto Esta foto que está en pantalla Dice Infobae Que es la que se pudieron Haber tomado En ese encuentro De diciembre Del 2022 Humberto que se mira Demacrado ahí Este matón Responsable de la muerte De Jim Paul Jenny Que no se nos olvide Nunca Que no se nos olvide Nunca Una caravana De escolta De este criminal Mató al joven Jim Paul Jenny Que nunca se nos olvide Y que fue Dennis Moncada Colindre Y otros sandinistas De la auditoría militar Los que lo libraron De la cárcel En los 90 Dice Humberto Ortega Que el ejército Sandinista Tenía la obligación Tenía la obligación De desarmar A los paramilitares En el 2018 Y al no hacerlo Cayó En complicidad Con la represión Está diciendo Una verdad Pues Puede ser verdad Eso Pero también es verdad Que se disfrazaron Los mismos Soldados Del ejército Sandinista Se disfrazaron De paramilitares Como iban a dispararse A ellos mismos Hombre No tenía sentido No tenía sentido Después Le pregunta Entre otras cosas Fabián En una muy buena Entrevista La que vamos a hablar Con él en unos minutos Bueno le dice Mire Pero usted Que es lo que mira Para el futuro Como se resuelve La crisis Con elecciones Dice Pero como va a haber Elecciones Le dice Fabián Si Ortega Sabe que Al final Si se abre elecciones Daniel Ortega Tendría que pagar Por sus crímenes Ahí comienza A juzgársela Ahí comienza Verdad No es que Habría que ver No podemos estar En esa situación Habría que ver Que tipo de crímenes Quien si Quien no Daniel Ortega Daniel Ortega Es asesino Le pregunta Fabián Es que yo no puedo Decir Que yo sepa Daniel Ortega Mi hermano Desde que yo lo conozco Comienza Vueltas y vueltas Para decir que no También le pregunta Fabián Por las cosas Que están pendientes Y que se le achacan A él Se le achacan A él Y entonces Cuando le preguntan Por esto Comienza La gelatina A temblar Y en que Concluye En que la impunidad Es la que debe Prevalecer En el caso De ellos En el caso De Humberto Y de todos Los sandinistas De los 80 Que cometieron Crímenes Él dice Que No se puede Remover Eso porque Es abrir heridas Todos estos Todos Más de un crimen Tienen todos Entonces Esto 2010 Ahí está el ejército Ahí está Pero Pero Están Custodiando A los matones De Gustavo Porra Y Roberto López Pero los que Se disfrazaron De paramilitares Que llegaban Allí al hospital Militar Todo eso Está documentado Está documentado Ahí atendían A los heridos Entraban con armas Salían con armas Del hospital Militar Sí señor Del hospital Militar Entonces Cuando le preguntan Por los crímenes De los 80 Escuchen la respuesta Abrir heridas Ya sanadas En las distintas Amnistías A lo largo De la historia Sería Desastroso Para la estabilidad Del país Y entonces Si eso es el camino Que vamos a tomar Como quien dice Si me quieren Llevar A la cárcel Si me quieren Hacer responder Por mis crímenes Y si quieren Hacer responder A mi hermano Por sus crímenes Y a todos Los que cometimos Crímenes En los 80 Escuchen bien esto Por eso les digo Todo lo que viene De Humberto Ortega Y de Daniel Ortega No puede ser bueno Entonces Dice Si vamos a proceder Así Comencemos Desde ya Hacerlo Dice Y Nicaragua Estallará En mil pedazos Antes de que Pudiese desatarse El cataclismo Universal Así cierra La entrevista Ustedes se dan cuenta Impunidad Para nosotros Para Daniel Para mí Y para todos O el caos Es que esa es la amenaza De siempre Hace lo mismo Siempre Humberto Ortega Entonces Cuando Hoy en la mañana Nos enteramos De que Supuestamente Y esto tengo que decirlo Porque no existe Prueba alguna A esta hora No existe Prueba alguna De que Humberto Ortega Esté Rodeado De policías Fotografía ¿Dónde está la fotografía? Él mismo Pudo haber tomado Un video De que lo estaban Rodeando Pudo haber tomado Una foto De que estaban Llegando los policías A su casa Y se las manda A la prensa A la prensa O a cualquier amigo O a cualquier amigo De él Que se yo Mira aquí me tienen Rodeado estos madres Para que lo sepan Los medios Nada de eso hay Él llamó A alguien Y dijo Me tienen rodeado Y me quitaron El teléfono Y después le quitaron El teléfono Y le dejaron Sin computadora Y está Supuestamente En casa por cárcel Sin ser declarado Casa por cárcel Miren Me disculpan Me disculpan Pero ese cuento Yo no me lo creo Si fuera cierto Si fuera cierto Vamos a la otra parte Si fuera cierto Que yo no lo creo Aclaro Aclaro Si fuera cierto Entonces Es Murillo Demostrándole Que es la que mande Ella Porque si vos decís Que después De estar de Daniel No hay nadie Aquí estoy yo Y te lo voy a demostrar Y te voy a mandar Y te voy a Demostrar Que aquí No hay nadie Y para que Todos los que están Alrededor tuyo Y todos los que vos decís Que tenés conexiones Con el ejército Que no hay nadie Que me meta la mano Si fuese así Esto con la venia De Daniel Ortega Diciéndole Ok asustalo Pero no me lo baja Hasta ahí nomás Si fuese así De nuevo Tengo serias dudas De eso Y tengo serias dudas Y mis razones Las he planteado Porque toda la vida Han jugado Para hacernos La guatusa Y aquí Me parece que es importante Dejar claro A los opositores Nicaragüenses Si tienen algún Grado de respeto Por ustedes mismos No comiencen a llamar Perseguido político A Humberto Ortega Porque Humberto Ortega Es tan culpable Como es Daniel Ortega Y toda esa camarilla De los Ortega Saavedra Y de los Ortega Murillo Y todos esos Jampones Que los acompañan Antes Y que los Acompañan ahora Antes En los años 80 Después En los 90 Como opositores Que destruían El país Y cuando volvieron Al poder Son responsables De lo que nos pasa Así que Si es así Que está Supuestamente Incomunicado Que está Rodeado Es Murillo Diciéndole Si es así ¿Verdad? Es Murillo Diciéndole Ah vos crees Que no hay nadie Después de Daniel Pues si hay alguien Aquí estoy yo Ahora Esto Si fuese Cierto Si fuese Cierto Tendría Como resultado Un portazo En la boca A todos Aquellos Que han apostado A que el ejército Sandinista Puede De repente Reaccionar Puede Envolverlo De repente Una corriente De patriotismo Y volver Por el fuero De la constitución Y las leyes Del país Y mandar Al carajo Ortega Daniel Ortega Y toda su camarilla Porque ya fue suficiente Si con el mancucho Como le dicen A A Humberto Ortega O Puñito Esal También Como lo recordaba El finado Arguello Pues si Si con Humberto Ortega Supuestamente Por eso Sigo con el supuesto Supuestamente Rodeado Supuestamente Incomunicado Pobrecito Pobrecito El perseguido Político Humberto Ortega Pobrecito Si fuese así Los que tenían Esperanza De que el ejército Hiciera algo Diferente Para volver Por el país Por su constitución Y su Institucionalidad Déjenme decirle Que se equivocaron Porque este Supuestamente Es el que tenía No Hay palancas En el ejército Y que hay una Una facción Del ejército Que la controla Él todavía Y que viene Y entonces Por eso O es mentira O es mentira Serias dudas O es mentira O Quienes Confiaban En que el ejército Podría Ser el fiel De la balanza Y volver Por la institucionalidad Del país Ha quedado Demostrado Que están Equivocados Y vuelvo Y repito Señores De la oposición Nicaragüense No Cometan El grave Error De querer Poner a Humberto Ortega Ahora en la Fila De los opositores De los perseguidos Políticos O de los secuestrados Políticos Porque estos dos Han jugado Siempre Juntos Y siguen Jugando Juntos No me vengan El error De meter a Humberto Al final de la entrevista Si vamos a pasar Entonces A la lista Y entonces Trae a colación El fallo De la Haya De la deuda De Estados Unidos Ahí lo dice Como lo dice Ortega Como lo dice Daniel Ortega Así lo dice Humberto Ortega En esa entrevista Si vamos a hacer Un libro Blanco Entonces La Haya Las fallas Que tuvo la iglesia Lo que hemos tenido Nosotros Y entonces Va a estallar En pedazos Nicaragua Antes del cataclismo De toda la tierra Hombre Es La impunidad O el caos Ese es Humberto Ortega Entonces ahora Cuando me vienen a decir Que es Un perseguido Político Ojo 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 Se están equivocando Se están equivocando Vamos Me dice Si se le voltea La Haya Ortega Va a ser Por seguida Política A ese punto Y lo dijo Jennifer Ortiz Creo Hace unos días En su cuenta De X No cometamos El error De más adelante Cuando las cosas Cambien De poner como Heroínas O héroes A bandidos Porque eso Estamos hartos Por eso Aquí Si hay Personas Que no pueden Alcanzar La fila De la oposición Son Criminales Como Humberto Ortega Que están Con las manos Manchadas De sangre De lado A lado Yo he He dicho Con los casos De los MRS Y lo repito Son De los Que tienen Que responder Por lo que Hicieron Que también Tienen Cosas Pendientes Son De los Que De los Que Deberían De ponerse En primera Fila A decir Aquí estoy Dispuesto No a que me Investigen A decir Lo que yo Hice No a que me Investigen Yo hice Esto Aquí está La casa Que me dieron Me la robé Me la piñateé No era correcto Aquí está Voy a pagarla O voy a devolverla Yo mandé A tantos jóvenes Al servicio Militar Yo recluté Yo hice Todas estas cosas Que están pendientes Ah Pero Ya cuando me hablan De Humberto Ortega Ya estamos Hablando De Criminal De guerra Asesino Corrupto Delincuente Hombre Vamos a la pausa Y venimos Con nuestro invitado Fabián Medina Autor De la De la entrevista En Infobae Así que Escucharemos Que dice Fabián Alrededor De Lo que Conversó Con El criminal Humberto Ortega Una entrevista Que ha generado Mucha polémica Mucha polémica En Nicaragua Y fuera de Nicaragua Así que Vamos a la pausa Y volveremos Con él Antes de Ir a este corte Recordar que La familia Multiservices La familia Multiservices En North Miami La familia Multiservices En O'K'Ichovi La familia Multiservices Le ayuda A resolver Su problema De envío De carga Puerta Puerta Asesoría Financiera Suiting Number Inquietudes Que tengan Con el tema De los taxes Servicios De inmigración Asesoría Con el tema Del paro Del paro Del paro Humanitario Todo esto En un mismo Lugar En la familia Multiservices En O'K'Ichovi Y en la familia Multiservices En North Miami Así que Le invitan Ahí la gente De la familia Para que usted Llegue A resolver En un solo lugar Todos sus problemas ¿Por qué? Porque en la familia Periodistas Como las que hacemos Acá En el saborcito De estar Informado Y denle me gusta Al programa Porque con sus me gusta Nos ubican Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Cada uno de sus me gusta Lo apreciamos muchísimo Por eso les invitamos A que Se sumen Con su like Y también Estén pendientes De las historias De Doña Dey Que siempre está Compartiendo con ustedes Ahora Ahí en el Facebook Vamos a la pausa Y regresamos Con Fabián Medina Nuestro colega periodista ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos Nuestros clientes Una asesoría de confianza Para todas sus necesidades Fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Iraja Anuncio Klum K Klum K Klum K Klum K K ¡Gracias!